Esa canción, sí, 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 sí Y esa canción, tú me asco que grita de la mujer Esa canción, sí, 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 sí Que, que, que Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, sí, ay, sí Ay, sí, ay, sí Ay, sí, ay, sí Extraño, que me hace falta su calor De las noches Ya no duermo Hoy es mi amor Falta su calor Y mi amor Esa canción, sí, ay, sí